Hay que vislumbrar un nuevo, una nueva etapa en el emprendedurismo misionero. Diré el término duro del darwinismo, pero es la evolución natural. La supervivencia del más apto es una realidad muy dolorosa, pero va a ocurrir. Entonces, hay que acompañar el proceso de incubar un nuevo emprendedurismo post-pandemia. Sin descuidar a los que están, por supuesto, hay que acompañarlos, y esto es muy importante. El acompañamiento, hay un montón de planes de estímulo, sobre todo nacionales. Y me refiero a uno hoy, quizás el primordial, que es el empleo. Ese pequeño subsidio que va de 10.000 pesos a sostener el salario de millones de empleos caídos, ahí hay que armar un equipo, además del equipo de trabajo, un equipo de gobierno que acompañe a todo el universo que vive en la provincia y que todavía no accedió a la base de datos del ANSES para cobrar ese subsidio. Por favor, eso es urgente. Ya pasó más de un mes de la pandemia y la gente tiene que cobrar a fin de mes. Son 10.000 pesitos que les salvan. Pero a los nuevos emprendedores, también hay que armarle un equipo nuevo con gestiones. Todas van a necesitar de lo que se llama la economía del conocimiento.